Pues eso para comida y si queréis pasamos a la parte de medicinal de las plantas. Vale, pues para la parte de medicinal, si te parece, así hacemos una pequeña pausa nosotros y María pone un vídeo que trata sobre eso, un vídeo corto. Si me dejas un poquillo porque hay un punto donde lo va a poner María, que va a ser el bueno. Yo voy a decir, María, qué vídeo quiero que pongas. Sí, por favor, porque tengo aquí seis y no sé cuál poner. Cinco formas más o menos de usarlas como botiquín. Una es a largo plazo, plantas que te curan a largo plazo, prevención de enfermedades y inmunización con plantas. Prevención de enfermedades es, por ejemplo, si nosotros tomamos plantas que son diuréticas, va a ser menos probable que tengamos piedras en el riñón. Os voy a poner un ejemplo. Eso sería una manera de prevenir una enfermedad. El problema de las plantas diuréticas es que te hacen eliminar mucho magnesio. ¿Cómo se soluciona eso? Tomad, junto a la planta diurética que tomáis, tomad infusiones de diente de león. El diente de león es muy rico en magnesio y te contrarresta. Eso por la parte de prevención, por ejemplo. Y luego la de inmunización. Aquí voy a dar la clase del colegio. ¿Cómo se alimentan las plantas? Las plantas disuelven los nutrientes del suelo, van por el tronco, alimentan las hojas, recogen oxígeno y tal. Mentira. No disuelven ningún nutriente. Lo que disuelven los nutrientes son las bacterias que hay en el suelo. Esas bacterias están asociadas generalmente a las plantas, disuelven los nutrientes, las plantas los absorben por las raíces y cuando lo absorben también absorben bacterias. Nosotros en nuestra zona convivimos con multitud de microorganismos, bacterias, virus, etc. Y estamos acostumbrados a ellos, nosotros y en todo el planeta. Cuando nosotros tomamos plantas de la zona, estamos ingiriendo esas bacterias y esos microorganismos que se van poco a poco, nosotros nos vamos adaptando poco a poco a tenerlos. Con lo cual, luego las enfermedades nos afectan menos. Se refuerza nuestro sistema inmunitario al combatir a esos microorganismos en pequeñas dosis, digamos. Si nos vamos a África y bebemos agua de la misma con la que cocina un Masai, tener el teléfono del hospital más cercano cerca. Porque el Masai está adaptado a ese agua. Está adaptado a esa vegetación, a esas plantas, a esas bacterias en definitiva. Sin embargo, y te lo digo y yo lo digo porque tengo muchos amiguetes africanos, cuando vienen aquí esas personas que se beben un agua marrón allí, no les pasa nada. Cuando pillan un resfriado, simple y sencillo, que a ti te hace moquear y punto, ellos están en cama dos días. Porque su sistema inmunológico no está adaptado. Si consumimos plantas del terreno de la manera adecuada, nos vamos inmunizando a las enfermedades propias de la zona donde vivimos. Eso de inmunización. Botiquín a corto plazo con Gracias.